¿No se nos olvide? El principal... ¡Ah! Había un rodillo ahí atrás. ¿Pero qué haces? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Splatoon 1, el de Wii U, en 2024. Bueno chicos, tenía muchas ganas de jugar y de grabar este vídeo porque va a ser el último vídeo de Splatoon 1 que juguemos online. Bueno, creo que está abierto el online, ahora veremos. Porque Nintendo va a cerrar el online de Wii U y de 3DS en 2024. Así que este definitivamente va a ser el último vídeo jugando online a Splatoon 1. Vamos a volver aquí a jugar a Splatoon 1, vamos a ver un poco la plaza, vamos a intentar jugar combates online que supuestamente lo habían arreglado y ahora se podía jugar hasta que lo cierren, creo que en abril de este año. Así que vamos a ir entrando. ¡Ojo! ¿Hay noticias? Así que eso significa que puedes estar conectado a internet. Bien, eso es bueno. ¡Arriba esos espectáculos! ¡Llegan las noticias! Por cierto, noticias que no te podías saltar. ¿Tienes información fresquita de última hora? ¡Ah, sí! Que sea, me he tenido que actualizar el juego, o sea, me he quedado loquísimo cuando he ido a iniciarlo y dice, preparando actualización. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Preparando una actualización? Eh, una actualización para un programa de Wii U, me estoy flipando. No me acordaba que como había problemas con el online, cerraron el online del Splatoon y del Mario Kart y creo que de algún otro juego y tardaron meses en arreglarlo y cuando lo arreglaron lanzaron actualizaciones del juego. O sea, el juego es... Bueno, estoy probando la actualización de Splatoon 1, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, no han cambiado nada realmente. O sea, actualizaron cosas internas. Creo que las armas no nos han cambiado. ¿Te imaginas que han cambiado algo? Tenemos almacén rodaballo, que siempre está, siempre que dentro está el almacén rodaballo. Y complejo medusa, que ahora lo tenemos en Splatoon 3. Y vamos a ver los combates competitivos. ¡Oh, el campamento Arhuana! Y tenemos también Estudios Esturión. Vale, vale. No tenemos aún ningún mapa que no tengamos en otro juego. Pero bueno, vamos a intentar disfrutarlo. Y no sé qué modos serán. ¡Oh, es pez dorado! ¡Oh, me encanta, me encanta! ¡Ay, me encanta también el Squid Bag aquí! A ver, que aquí está intentando saltar con la B, pero no aquí, se salta con la X. Vamos a intentar jugar pez dorado. Y también el Amistoso, un Pinta, ¿cómo se llama? Territorial, ¿no? Que yo creo será más fácil. Los competitivos, cuando salen un Splatoon, suele ser más complicado encontrar partida. Pero seguro que encontramos alguna. Algún japonés seguro que está jugando, así que no os preocupéis. Pero bueno, quiero pasearme primero un poco por la plaza. Aunque ya hice una comparativa de cómo es esta plaza comparada con la Splatoon 3. Que ahora también la tenemos en Splatoon 3 con el DLC. Y nada, tenéis el vídeo comparativo por ahí, por el canal. ¿A quién estaban Maritina? Bueno, Maritina estaban arriba. Me he bajado, vale. Ahí están Maritina. Por aquí tenemos el modo multijugador local. Que esto era un modo exclusivo que luego ya no han vuelto a replicar en ningún otro juego. Ahí tenemos a Maritina. Y por aquí tenemos las tiendas. Que bueno, en verdad la plaza como la tenemos en Splatoon 3, pues como realmente tampoco ha cambiado mucho. No hay mucho que ver. Voy a pasarme por las tiendas, por si acaso hay algo que no tenga. Pero bueno, debería de tenerlo. No me lo creo, una camisa que no tengo. Me cago de quedar loco. Esto le han metido en una actualización nueva. ¡Hala! Aún tenía cosas que no tenía compradas. Me habéis pillado, chicos. Vamos a personalizar porque no sé qué arma llevaré puesta. Bueno, tornados. Sí, esto es un poco en las tiendas que tenemos de Splatoon 3. Iremos cambiando de arma en cada... Madre mía. No me creo lo de que tenga aquí camisetas sin usar, pero bueno. Vale, y también vamos a entrar rapidísimamente al modo historia, que este a mí me encantaba. Pero bueno, vamos a ir enseguida a jugar unos combates online. Pero antes quiero volver a entrar aquí porque es que mola un montón. Mira, encima con los FPS estos. Me encanta, me encanta, de verdad. Tengo... Bueno, lo tenía todo al máximo. La cadencia de este arma. Ojalá existiese, ¿no? En Splatoon este arma. ¡Oh, mira! Las bombas teledirigidas. A ver si puedo transportarme a algún lado. Mira, mira, mira. Que aquí todo el modo historia estaba en el mismo mapa. O sea... Espérate que estoy un poco encerrado. Justo esta parte. Estoy encerrado. Está todo en el mismo mapa y puedes saltar de un mundo a otro. Porque bueno, sí que eran más chiquititos los mundos y tal. Por ejemplo, si me quiero ir aquí, me voy y llego, ¿eh? Increíble. He perdido FPS por ahí, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Y bueno, esto igual es un poco spoiler porque me voy a ir al jefe final, que está aquí. Que es que el jefe final iba volando todo el rato alrededor de... Pues de todo, ¿no? Y... Bueno, creo que lo hice ya en el vídeo anterior de Splatoon. Que yo lo que hacía era subirme aquí e intentar saltar a otras partes y a ver dónde caía. Y mira, aparecen cosas y de todo. Me encanta. Pero molaba más cuando digo, ¿llegaré? ¿No llegaré? Mira, ahí llego. ¿Llego? ¿No llego? ¡Uy! Vale, eso la verdad es que creo que no me haya pasado nunca. Oye, la verdad es que creo que nunca me ha pasado eso. O sea, ¿morirme en medio del salto? Eso creo que es nuevo. O sea, si salto al vacío ahora con la nueva actualización me muero. Poca broma, creo que esto lo han actualizado, ¿eh? O sea, yo antes me tiraba. Bueno, mira, ahora por ejemplo sí que caigo al vacío. Adiós. Pero eso de que me mate muchísimo antes, eso creo que no me haya pasado nunca. Bueno, pues siempre aprendemos algo nuevo otra vez. Bueno, creo que nos vamos a ir ya a jugar unos combatillos. Que aquí estoy ya más perdido que nada. Vamos a ver si está el online abierto. Supuestamente, sí. Mira, ahí tenemos el Miiverse, que está cerradísimo. Y aquí a Justino. Pero vamos a entrar a los combates. Supuestamente no lo han cerrado. Dijeron que si volvía a haber problemas, lo iban a cerrar para siempre. Pero yo creo que no ha pasado. Así que vamos a ir, radísimamente, a un combate competitivo. Que yo quiero jugar al pez dorado. Vamos a ver si no tardamos mucho. Porque, como os he dicho, en el competitivo de Splatoon es, que no son actuales, es complicado. Y más estando el Splatoon 2 y el Splatoon 3, que la última vez lo hice cuando solo estaba el Splatoon 2. Así que espero encontrar a alguien. ¡Ay! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Ojo! ¡Hemos completado! Todos nivel 50 porque era el nivel máximo. Aquí no lo ampliaron. Va, venga. Tengo muchas ganas, pero también un poco de miedo porque tengo que jugar con el Gamepad, que era el mando de la Wii U. Y es un poco diferente al mando pro. A ver, a ver. Salimos todos del mismo punto. Esto tampoco es tan diferente. Ahí va. ¡Ay, no! Y tenemos a uno que se nos ha dormido. Espera tanto que se nos ha dormido. Oye, cómo mola la tinta esta, ¿no? Aunque en el otro equipo creo que directamente son tres ya. A ver, cuidado aquí. Voy a coger el pez, ¿eh? ¡No! Muchas bombas. Estoy viendo. No, tenemos a uno de nuestro equipo. Creo que somos tres contra tres. Porque en el otro equipo son tres. Uy, espérate que salto justo el que no está haciendo nada. Va a saltar a... ¡Ay, mira! Se ha despertado. Luke, muy buena. ¡Ah! Nos ha echado algo malo. Un ralentizador. Vale, este era el tintófono antes. Cuidado. Madre mía, madre mía. Vale, tenemos algo aquí. ¡Eh! 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 ¡Doble! ¡Toma! ¡Ojo que ganamos! ¡Ojo que ganamos! ¡Ojo que ganamos! ¡Toma! A la primera. No he visto nada. Pero bueno. Me he hecho dos kills. Es un poco complicado porque el mando este es muy grande. Y donde estoy jugando ahora no tengo casi sitio para moverme. Pero oye. Ni tan mal, ¿eh? ¡Olé! Es raro. Se mueve raro. Bueno, igual es porque tengo yo... Mmm... Poca sensibilidad en el gamepad. Ahora que pienso, ¿eh? ¡No! Vale, va. Otra vez arowana, pero me da igual. Y otra vez del mismo color, pero me da igual otra vez. Vamos a ver. Dos cubos. Bueno, bueno. Creo que casi tenemos los mismos armas todos, ¿no? Vamos a ver. Madre mía. Se llevan ellos... ¡La explosión! ¡Ah! ¡No! Madre mía. El japonés ese como iba. ¡Ah! El pez. Es que el pez aquí es un poco diferente. Oye, el jogger este. Este sabe jugar. A ver si puedo pintar un poquito para conseguir... ¡Oh, bien! No hemos parado. Bien, bien. Porque antes creo que no nos han parado ellos. Ni siquiera. Aquí no hay ni pausas ni nada. Vale. Aquí tengo que decidir dónde tirar el tornado. Lo decidí desde la pantalla del gamepad. Vale. Voy a coger el pez para que veáis cómo era. Por si alguno no lo había visto todavía. Hay uno por ahí. Y hay otro por ahí, creo. A ver. Queda un poco raro esto. ¡No os acerquéis a mí! ¡Aquí! ¡Ah! Bueno, maté a uno. No sé cómo. Vale, bien. Le di un golpecito. ¡Ay, no! Nos mató a alguien. ¡No! Bueno, me lo cargué. No, pero había uno por detrás. Van a coger el pez y van a avanzar. Vale, bien, bien, bien. Vamos, bien, creo. No sé saltar. Me da un poco de miedo. ¡Ah! ¡Ayuda! Vale, lo maté. Madre mía, esta zonita. ¡Ay, cuidado! Madre mía, es que cómo era el pez, ¿eh? ¿Cómo era el pez, tío? ¿Da un miedo? Vale, voy a tirar aquí. No, el tornado me he equivocado. ¡Ah! ¡Toma! Por seguirme. Voy a tirar el pez por ahí. Es que no sé dónde pueden estar. Hay muchos, ¿eh? ¡Ah! Eh, chicos, por favor, avanzados. No me pueden matar a mí. Soy el pez. ¡Ah! Tengo miedo. Vale. Vale, vale. Ya avanzo, ya avanzo. Pero me van a matar. Vamos ganando, vamos ganando. Bien, bien, bien. Ay, que voy a explotar. En 10 segundos. Voy a intentar acercarme porque, total, voy a explotar. Voy a explotar igualmente, así que todo lo que avanzase estaba bien. Vale, que es un poco... Uy, va. Vale, vale, tranquila, tranquilízate. Voy a saltar. Es que si salto me van a matar, así que no salto. Me voy a quedar por aquí. Es el tornado de antes, ¿eh? ¡Ah! No me he acordado de esa bomba. Eso es como la bomba curling, pero vamos, a tope. ¿Se nos quieren meter por aquí o qué? Bueno, por aquí podemos subir, ¿no? Vale, me voy a subir. ¡Ay, no! Me he caído. Ayuda. Que alguien lo pare, que alguien lo pare. Vale, lo estamos parando, creo. Bien, 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 bien. Tienen miedo, tienen miedo. Vale, bien. Lo estamos parando. Lo estamos consiguiendo. ¡Ay, hay gente aquí, hay gente aquí! ¡Ay! ¡Otro aquí! ¡Ay! Tengo miedo. Que no me controlo muy bien aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No. No, 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 no. El lag. Me pintan cosas raras. Oye, tío, qué miedo. Ah, pues ya tengo el especial. No me acordaba, ¿vale? Es que no se marca tanto como en el 3. Voy a pintar así un poco por aquí. Vale, vale. Lo cogen ya nuestro equipo y creo que ya no lo va a soltar. Un poco los guarros. Pero mira, les salto para verlos. Toma. Oye, dos de dos, ¿eh? A ver quién ha matado más. A ver qué. Seis, siete. John, ¿qué ha hecho John? Diecisiete. Madre mía. Iniciado nivel 23. Este se ha reiniciado el juego, ¿eh? Ojo, Estudios Estudion. Vamos a ver. Este mapa de las que no me gustaba mucho, ¿eh? Al menos en el 1. En el 2 creo que lo mejoraron un poco. Pero bueno, vamos a ver. A ver cómo se nos da. Aquí podías meterte por aquí. Es que era un poco lioso, ¿eh? Uf. No me acuerdo muy bien por dónde había que subir en este juego. Madre mía, los FPS como caían. Tengo ya que hacer lo del especial. Vale, tengo el especial. Lo voy a tirar por aquí. ¡Ay! Me ha subido. No sabía que me podía subir por ahí. No me lo conozco. Y el torpedo este es que no se ve muy bien hacia dónde lo tiro. Cuando lo tiro, claro. Vale, ahí se saca la burbuja. Unos con otros. Vale, vale. ¡Fuera! Vale. El pez fuera. ¿Y queda este? ¡No! Me mató. Va a saltar por ahí. Que si no, me quedo siempre muy lejos. ¡Wiii! Genial. ¡Ay, cuidado! Por eso no hay que saltar en este juego. Ah, vale. Que antes se podía abrir por aquí. ¡Hala, tío! Con el bazooka este. Es que este juego... Yo creo que por el ping o por lo que sea. Pero muchas veces no sabías ni de dónde te mataban. A menos yo. Bueno, yo también metiéndome en medio. No. ¡Jolín, tío! La bomba esa. A ver, cuidado aquí. ¡Eh, eh, eh! Vale. Bueno. No sé dónde están el resto, pero bueno. ¡Eh! Y me lo quita. ¿Por qué? ¡Ayuda! Ahí va y se tira la... Pero bueno, ¿esto qué es? Es como que veo menos las cosas en este juego, ¿no? ¡Eh, eh, 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 eh! No, 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 no. ¡Ah, la toma! Por seguirme. He pasado. Voy a tirar esto por aquí. Que es por donde está el pez. No. No, 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 no. Buah, me tienen localizado. ¡Ay, maté al pez! Creo. Espérate, voy a intentar. ¡Ah! ¡Vamos ganando! ¡Bien, bien, bien, bien! Muy buena, equipo. Muy buena. ¡Ah! Me mataron. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ay, la prórroga! ¡Ay, la prórroga! Tampoco vamos ganando por tanto, ¿eh? ¡Bien! Buena. Hemos ganado 3 de 3. ¡Toma! Vamos a ir a Territorial. Y voy a cambiar mi arma, claro. Me apetece un aerógrafo con el calamar este, la verdad. Ay, yo usaba un montón este. También con el tornado. Y luego igual me pongo el rodillo de elite, que este también me molaba bastante. Ojo, aquí hemos encontrado a la gente mucho más rápido, ¿eh? No sé si ha sido casualidad. Y también me he subido la sensibilidad del juego, ¿vale? O sea, ahora creo que si muevo el mando, se mueve la cámara muchísimo más. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es un escenario mítico de Splatoon 1. Si ahora estoy así, me parece más como lo tengo ahora. Bueno, creo que más todavía. Se nota más. Pero bueno. Ya sí que se parece más. Venga, venga, venida por mí. Vale, tengo bombas rápidas. ¡Toma! Voy a tope a por ellos. Con la bomba rápida esta. Ojo, que viene uno por aquí. ¡Ah! No, notaba. Notaba su aire detrás de mí. Vale, como este viene... O sea, este trata de pintar, este modo. Vamos a ir pintando un poco. No se nos olvide. El principal... ¡Ah! Había un rodillo ahí atrás. ¿Pero qué haces? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Vale, soy un calamar. Ahora... ¿Cómo saltaba? O sea, ¿cómo mataba a la gente? Saltando, ¿no? ¡Ah! Ah, vale. ¡No, tío! Oye, vamos perdiendo, ¿eh? No puede ser. Con el pez dorado iba mejor. Vale, con dos bombas rápidas creo que los mato. De una. Una de dos. Vamos a ver, ¿quién me está disparando? Vale. ¿Te vengué? Yo me voy a colar. Uy, espérate. ¡Hola! ¡No! Adiós. Ese controla, ¿eh? Ese controla. Vale, pues yo creo que tenemos que atacar a ese, que es un poco el que nos mantiene a raya en el centro. ¡Ah! Vale, buena. ¡Ay, por detrás! ¡Fuera! Vale, vale. ¡Ay, otro aquí! ¡No! Bueno, me lo cargué. Vamos bien, vamos bien. Bueno, no sé. Vamos un poco mal, pero bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Tú no! Vaya, hombre, me lo iba a matar yo. Con esto no pinto mucho, la verdad. Vale, vale, vale. Por ahí, por ahí. Creo que hemos ganado. Hemos ganado al final, ¿no? ¡Sí! Buenísima, equipo. He quedado segundo, ¿no? Sí, segundo. Ay, no miro las kills. Me ha dado igual. ¡Han llegado más noticias! ¡Cambian escenarios y modos! Buah, hacía que no me he encontrado con este anuncio. Un montón. Además, aquí en Splatoon 1, las noticias, o sea, el cambio de escenarios y de modos, era cada cuatro horas, no cada dos horas. ¡Plataforma javiota! Buah, este mola un montón. Este no. Y luego el Spak al abacalao, de verdad, el bueno. Vale, el competitivo es pintazonas. Voy a intentar jugar pintazonas con este arma. Vale, vamos con pintazonas, que es el único modo de Splatoon que no ha cambiado tanto. O sea, no ha cambiado desde el primer día. Y encima fue el primer modo competitivo que había. Así que vamos a ver. Pintamos esta zona. Nos subimos aquí arriba. Sin morir, por favor. ¡Oh! Sin morir, he dicho. Y se me corta el sonido. No sé por qué. Eso será porque me explota la Wii U. ¿O es la capturadora? Pero a mí en la tele no me pasaba. Noto que en cuanto empiezan a disparar se me peta la Wii U. Ahí no hay arriba, tío. ¡Ay, cuidado! Que me tiran cosas. Tío, se peta enseguida. Es una locura. ¡Hala, venga! Es como que ves llegar a cámara lenta todo lo que te va a matar. Y dices, vaya. Toma. Por esperarme ahí. ¡Ah! Vale, he pillado a dos. Toma. Le caí en la cara. Tío. Me desaparece de repente. Es que no lo entiendo. Nah. Fatal. Primero este arma. No. Todo mal. Ay, madre mía. La canción de derrota de este juego era súper deprimente. Pero molaba un montón, ¿eh? Este mazo. Voy a decir qué peor ha hecho mi equipo. Perdonadme. Me voy. Ya me voy. Tranquilos. Pero este mazo. Vale, ahora vamos al combate amistoso. A ver si puedo ir a plataforma gaviota. Vale, plataforma gaviota. Vale, este mola un montón. Bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño. La verdad. Y el caso es que no es como el resto. Sino que... Pues... Es como un espejo. O sea, los otros salen desde ahí. Una cosa que a los del competitivo no les gustaba mucho. Porque, supuestamente, uno de los dos lados tenía ventaja sobre el otro. Porque son diestros los inkling, básicamente. Entonces, como que el cargatintas era mejor para un lado que para otro o algo así. Pero bueno, a mí me encantaba, la verdad, este mapa. Así que espero que lo traigan de vuelta. Pero bueno, mirad. Os tengo que enseñar esta parte de aquí. ¡Epa! Anda, ipas, nene. Mira, bueno, aquí que el rodillo solo tenía un movimiento. Da igual que saltases. Lo hacía todo así. Entonces, para seguir por las cosas, sea un poco diferente. Pero esta parte de aquí, que es como una parte común por la que todos tienen que entrar por ahí. Salta un poco la parte. Tenía esto de aquí. En el que te podían montar. Y te voy a salir un poco del mapa y todo. Estaba muy chulo, la verdad. Me encantaba a mí. ¿Veis? Se ve un poco raro. ¿No? Como que la iluminación se ilumina mucho de repente y casi no se ve ni mi color. ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Toma. ¿Quién lo ha matado? ¿Otro? He visto que ha muerto mi compañero de repente. A ver, tengo el especial. Así que voy a ver si lo puedo usar con alguien. Seguro que me aparece un aquí de repente y me mata. Bueno, por ahora bastante tranquilito. Un rodillo muy rodillo soy, ¿eh? A ver dónde están. Apareced. No os escondáis. ¡Ay, hay uno aquí! ¿Qué? ¿Por qué? Ah, perdón. Ay, que tengo esto. Creía que tenía el super calamar. Pues mira, lo tiro para allá. Esto era el tintófono de antes. Esto, vamos, hace más daño que no. Ah, cae un cargatintas en el otro equipo. Aún no lo he visto. Cuidado porque aquí hay caminitos que hay que pintar. El rodillo es bastante bueno para pintarlos. Así que... ¡Eh! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Qué perro con la burbuja! Madre mía, estamos todos fuera los de mi equipo. Me voy a ir al fondo. Que es donde pueden estar pintando un montón. Genial, dice. Ese está enfadado, ¿eh? Porque nos han pintado todo. ¡Toma! ¿Por si hay alguien ahí? ¡No, tío! ¿Me ha matado el cargatintas? ¿En serio? El que me ha dicho que no lo había visto en toda la partida. Lo veo justo al final para matarme desde ese ángulo. Estoy flipando. No puede ser. No puedo dejar que mi última partida de Splatoon sea una derrota. Ah, bueno. Es que damos uno a menos. Vale, vale. Ahora se entiende. La última partida de Splatoon 1 hay que acabarla tal y como empezó. Con el lanzatintas novato. Y aquí estamos. En el museo del pargo. Con este color que además me encanta. Y este mapa que no me encanta tanto. Lo tenemos más reciente de Splatoon 3. Aunque mira, esto no está en el 3. Este spinner. ¡Ojo! Y la torre esta era súper alta antes. Ahora no es tan grande, ¿no? Me voy a colar en su base. Ya está. Ya está. ¿Eso está en la nuestra? Pues nosotros en la suya. Ay, que me caigo. ¡No, tío! No me sigas. Por seguirme. Voy a seguirme en Twitter. Eso sí. Ojo, hay otro aquí de nuestro equipo. ¡Ojo! En serio, tío. Me la ha clavado desde ahí. Estoy flipando. Y estos de aquí están intentando salir todo el rato y no pueden. Porque está ahí el Devastador Express. Pues ahora ya no está el Devastador Express, chicos. Ya podéis salir. Pero por favor, pintad. Vamos a ver. No, me van a matar ese. Otra que perdemos. Bueno, después de tres horas esperando. Plataforma gaviota, pero desde la otra parte. Desde la izquierda. Y somos verde. Venga, va. Vamos con el Zantintas Novato. Vamos a acabar esto como empezó. Cúbreme, por favor. Espérate que iba a bajar uno. Madre mía. Dos contra uno. Se lo ha cargado él. Mira, aquí me fijo de cosas que, por ejemplo, no te marcan las existencias. No te marca dónde muere la gente. O sea, no te sale un pequeño iconito. Cositas así me faltan. Pero bueno. Mal localizado. Aquí. ¡Ay! A ver, que era rosa, pero porque estaba pintado. No porque sea el otro equipo. Vamos, chicos. Vamos todos con cositas. ¡Para adentro! Espérate que nos están tirando ahora un montón de bombas. ¡Me mataron! Voy a saltar a este que está diciendo aquí. Ya que está diciendo aquí, pues le salto, ¿no? ¡Genial! ¿Ves? Se pone contento y todo. Hay que hacer caso a la gente. ¡Epa! ¡No! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ay, madre mía! Cómo va el Jonas este. Con el rodillo era más fácil matar a la gente. Mira, hay uno aquí. Hay uno aquí. ¡Toma! ¡Toma, el Jonas! Esta vez te la he dado yo. Me voy a subir aquí arriba, como habíamos hecho antes. Para pintarlo todo. Desde aquí arriba. No, tío. Aquí me había subido yo. Pues me bajo. ¡Eh! ¡Hay uno aquí! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Madre mía el Jonas. ¿Cómo va? No vamos bien, vamos perdiendo, tío. Nada. Perdemos esta. No se ha podido hacer nada. Vamos allá. Museo del Parco. A ver si esta es la última de verdad. Yo hasta que no gane no paro. Vamos con Jonas esta vez, que me fastidió un poco bastante en la partida de antes. Vamos, lanzadín tan novato. A ver si demuestras esta vez que sí que sabes disparar. No sé. A ver si demuestras algo. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Por qué no van a aparecer personas? Ahí, ahí. Le estoy dando, le estoy dando. Vete. Ay, que me da a mí. Epa. ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Qué pasa ahora? Uy, va. Que se me escapa. No. No. Yo tengo más fuerza. Bueno, en verdad no. Pero tengo más cadencia. Tengo miedo. Estoy un poco en esta parte de aquí. No sé por qué no aparece nadie. Ay, me he caído. No, 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 no. Que la estaba controlando. No. No. Me ganó al ser japonés. Vale, va. Esta la tenemos controlada. Por favor, no podemos perder, eh. Eh, eh. Este tío, no. Otra vez no, tío. Jolín. Eh, viene uno, viene uno, viene uno. No, no, cuidado, cuidado. Fuera. No sé si es japonés o qué, pero me das miedo. Eh, 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 eh. Toma. Lo maté. Me he intentado dar con su bomba y le di yo. Hay otro aquí. No. Vale, lo maté también. Me da igual. Tengo el especial de la burpuja, pero bueno. Es que se me olvida que lo tengo, ¿vale? No es tan visible cuando lo consigues como en el 2 o en el 3, que hicieron que el efecto se nos viese mucho más. Pues me cuesta, ¿vale? Espera, es que viene uno por aquí. El tío este pesado. Vale, buena. Me activo esto otra vez. Por última vez. En el juego. Vamos a ganar. No estoy haciéndolo nada bien en los últimos segundos. No quiero morir en el último segundo. ¡No! Da igual. Mis últimos segundos de Splatoon 1 me representan, la verdad. Muriendo siempre al final. Pero hemos conseguido la última victoria en Splatoon 1. Por fin. Por fin. Después de perder 2 o 3. Ya no sé cuántas he perdido. Estoy muy contento, la verdad. Me ha satisfecho. Además, 10 kills me he hecho. Increíble. Y alguna asistencia también que esas no se contaban en este juego. Qué guay. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Pues nada. Nintendo ha querido cerrar en online de Splatoon. Bueno, de la Wii U en general. Y de la 3DS también. Así que... Muy probablemente no volvamos a tener un vídeo jugando online al Splatoon de la Wii U. Porque creo que tendría que hacerlo antes de abril y no creo. Muy complicado. Pero bueno, Splatoon la verdad es que es un juego que a mí me ha traído mucha felicidad. Y me alegro haberlo podido descubrir. La verdad. Me alegro descubrir como si fuese un juego indie, ¿no? Pero no sé. Haberle dado la oportunidad, más bien. Pero bueno. La plaza seguirá estando abierta y poco más. Porque en cuanto quiten online, pues quedará el modo historia. Y no vamos a poder escuchar nunca más las noticias de Maritina. ¡Ah! No, Maritina. Pues nada, chicos. La verdad es que han sido casi 9 años, ¿no? En 2015 salió Splatoon 1. 9 años que, bueno, pues no los he jugado a todos. La verdad es que desde el 2017 jugaba mucho más Splatoon 2. Pero no sé. Siempre tendré cierto cariño. Y me da la pena no poder jugarlo. Pero bueno. Así es la vida. Así que nada, chicos. Vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Splatoon, Animal Crossing y cositas de Nintendo en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!